Mia Reef Resort en Isla Mujeres es un destino de lujo y tranquilidad frente al mar su ubicación en playa norte justo al final de la isla lo hace único en este vídeo te vamos a mostrar cómo es el hotel Mia Reef Isla Mujeres la información que verás te ayudará a decidir si este es el hotel que estás buscando para tu viaje el hotel Mia Reef Isla Mujeres se encuentra a una hora desde el aeropuerto de Cancún y por estar en una isla debes realizar una parte del trayecto por vía terrestre y otra por vía marítima en un ferry para llegar desde el aeropuerto de Cancún debes dirigirte vía terrestre a la estación de ferries puerto Juárez donde debes embarcar en un ferry para cruzar a Isla Mujeres desde la terminal marítima de la isla puedes caminar un kilómetro o tomar un taxi para llegar al hotel este es un hotel familiar de cinco estrellas todo incluido está ubicado en el islote el yunque una isla privada de Isla Mujeres en playa norte con vista al mar caribe en 360 grados Mia Reef Resort en Isla Mujeres es un destino de lujo y tranquilidad frente al mar su ubicación en playa norte justo al final de la isla lo hace único este hotel se conecta a Isla Mujeres por un pequeño puente para vehículos livianos y tiene su propio muelle apto para embarcaciones como lanchas y catamaranes los mejores atardeceres de méxico y también los primeros rayos de sol que iluminan este país se viven en Isla Mujeres un lugar lleno de hermosos peces de colores aguas turquesa cristalinas y experiencias inolvidables el hotel Mia Reef Isla Mujeres tiene una muy amplia playa de arena blanca y aguas cristalinas una alberca natural con atractivos visuales todo el día playa norte ha sido ubicada entre las mejores playas del mundo por varios años consecutivos en las listas que realiza TripAdvisor por su posición esta es una de las playas con menor recale de sargazo por lo que sus aguas se mantienen cristalinas prácticamente todo el año es ideal para la observación de gran diversidad de vida marina y la práctica de snorkel en aguas poco profundas y tranquilas su ubicación inigualable ofrece vistas increíbles del atardecer sobre el mar caribe y cancún por su bajo oleaje es estupenda para deportes como kayak o paddleboard el hotel Mia Reef dispone para sus huéspedes de reposeras camas balinesas cócteles y snacks en su área de playa los visitantes también pueden acceder a la piscina central del hotel otra opción para los huéspedes es la piscina del rey esta es una alberca de formación rocosa que se creó de forma natural esta alberca este acceso exclusivo para los huéspedes del hotel lo que la hace una alberca que sólo podrás disfrutar en el hotel Mia Reef Isla Mujeres el hotel ha dispuesto de escaleras para mayor comodidad en el acceso es común que a esta alberca lleguen peces de colores que se acercan a buscar comida entre las formaciones rocosas esta piscina natural se llena con el agua de mar y debido a sus rocas y arrecifes que evitan que se inunde y se creen olas es un lugar seguro para nadar y compartir en familia el todo incluido del hotel Mia Reef Isla Mujeres incluye acceso a un restaurante buffet para desayuno almuerzo y cena con vista a la playa un restaurante estilo mexicano un restaurante cevichería junto a la playa un snack bar entre la playa y la alberca central con licores internacionales y una cafetería en el sector del lobby para el entretenimiento de los huéspedes el hotel Mia Reef realiza diversos shows nocturnos en el área de la explanada recreaciones de danzas y ceremonias mayas tradicionales espectáculos de acrobacias circenses y espectáculos de bailes latinos la preocupación del hotel por el cuidado ambiental ha ayudado a la conservación del charrán en parte de sus instalaciones se puede realizar observación de estas aves en época de anidación el hotel también ofrece actividades para parejas como cenas románticas el spa ofrece variedad de tratamientos, terapias y masajes se pueden realizar en las salas privadas o al aire libre el hotel Mia Reef Isla Mujeres tiene 164 habitaciones en total renovadas el 2016 con una decoración contemporánea y de primer nivel puedes elegir entre nueve tipos de habitaciones de las cuales tres se encuentran en las villas privadas de estilo español todas las habitaciones ofrecen confortables camas king, queen o matrimoniales cuentan además con aire acondicionado, televisión satelital, teléfono, ducha, artículos de tocador y cafetera algunas suites disponen de balcón y otras de jacuzzi en la terraza la isla mujeres mide 7 kilómetros de largo y 500 metros de ancho por lo que es fácil de recorrer si estás alojado en Isla Mujeres una actividad muy recomendable es conocerla en carrito de golf hay muchos lugares de renta de carritos gran parte de los turistas utiliza este transporte porque es una forma muy simple y segura de traslado el recorrido completo a la isla puede tomar un par de horas o más si quieres hacerlo con más calma puedes circular por sus calles centrales, ver la marina y las playas al atardecer puedes encontrar iguanas en cualquier momento durante el recorrido puedes visitar parque garrafón este parque natural ofrece restaurantes, piscina panorámica y puedes realizar actividades como snorkel, kayak o tirolesa punta sur al extremo de la isla está el mirador de punta sur con acantilados en donde se ve la majestuosidad del caribe la decoración principal es sobre y para la diosa Ischel con vestigios mayas que se encuentran a su alrededor para decorar la punta más alta de la isla patrón sol Ahora te compartiremos las opiniones de los huéspedes sobre el hotel Mia Reef Isla Mujeres en Google. La calificación promedio de los huéspedes es 4.5 de un máximo de 5 puntos en Google. En cuanto los puntos de mejora que más se repiten en las reseñas los huéspedes indican que los baños de las habitaciones les parecen pequeños. Otro de los puntos que los huéspedes mencionan corresponde a la falta de tranquilidad para dormir. En este punto indican que las camas son pequeñas y con sonidos plásticos en el colchón y almohada. En cuanto a las reseñas positivas estas son significativamente mayores y destacan varios aspectos. Uno de los puntos que se repite es que el ambiente en el hotel se siente relajado y agradable para vacacionar. El servicio del personal fue calificado repetidamente como muy amable o excelente. El aspecto que los huéspedes más destacan como positivo en este hotel es su ubicación, donde la naturaleza y la playa son sus puntos fuertes y resaltan sus maravillosas vistas y su playa tranquila y privada. En general este es un hotel con una muy buena experiencia en la mayoría de los huéspedes que han comentado en Google, principalmente por la calidad de su playa y las vistas de la naturaleza. Y ahora el turno es para ti. ¿Conoces este hotel? Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué otro hotel te gustaría que compartamos? Déjanos tus impresiones en los comentarios y si este video te ha resultado interesante no olvides suscribirte y darle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima.